Amigos míos, el día de hoy hubo partidazos y victorias muy importantes que dan clasificación a ciertos equipos y mejoran ciertas cartas. Damas y caballeros, con ustedes el tracker del día de hoy. Comenzamos. Mis amigos, las monedas más baratas del mercado están en un solo clic de tu alcance. Busca el link en la descripción y accede a ellas de manera instantánea. Además, usando el código de descuento CGW, obtendrás ahora un 6% de descuento. Ya lo sabes, Yusenbae, la mejor página para comprar monedas. Arrancamos rápidamente con el partido entre el Milan y el Dortmund. En este partido, el Dortmund consigue la victoria 4x2. Por lo tanto, Reina llega a clasificarse ya que, matemáticamente hablando, ya están dentro de los octavos de final. Bien por el Dortmund, bien por Reina. Felicidades. En el caso de Pepe, damas y caballeros, el Porto perdió su partido hoy contra el Barcelona 2x1. Y bueno, el Porto aún no se clasifica matemáticamente. Sigue con su medio 86. Lo importante es comentar que el Barça sí se va a clasificar, pero ahorita vamos a hablar de Lewandowski. Siguiente lámina, por favor. Pasamos con Dembélé del Paris Saint Germain. Y bueno, el PSG el día de hoy empata 1x1 ante el Newcastle. Un marcador bastante complicado para Paris Saint Germain porque eso, se complica su siguiente paso, ¿no? Su siguiente etapa en los octavos de final. Es el grupo de la muerte, todo puede pasar. Como ves en pantalla, ¿vale? Tenemos ahí un grupo muy apretado y todo se va a definir en la próxima fecha. El que ya clasificó evidentemente es el Dortmund, pero bueno, vamos a ver qué sucede en la próxima fecha. De momento, Dembélé no tiene ninguna mejora porque no ha llegado a dos victorias y tampoco se ha clasificado evidentemente. Si el próximo encuentro el PSG lo gana ante el Dortmund, podríamos cantar prácticamente doble mejora. 90-91, ¿vale? Como te comenté anteriormente, los que ya se clasificaron son los del Barcelona. Actuación impecable por parte de Jao Cancelo y de Jao Félix. Bien jugado por parte del Barça. Y bueno, le ganan 2x1 al Porto. El Barça ya se clasificó y Lewandowski tendrá su media 94 este viernes. Bien por el Barça. Otros partidos que se disputaron el día de hoy fueron los de el Milan contra el Dortmund. Lamentablemente, el Milan perdió su partido. Por lo tanto, como te enseñé en la tabla, está en peligro su siguiente avance a octavos. Vale, todo puede pasar todavía, chicos. Quien gane entre el Milan y el Newcastle, bueno, tiene posibilidades a seguir peleando para pasar octavos de final. De momento, Calulú no tiene ninguna mejora porque no ha ganado dos partidos. Todo se define en la última fecha, ¿vale? Y en el caso del Leipzig, bueno, el Leipzig sí jugó 3x2 contra el Manchester City. Lo perdieron el partido, pero no te preocupes porque en este caso, pues Openda ya de por sí está clasificado. Ya lo que es el City y el Leipzig ya están en la siguiente etapa. No se preocupen, este partido fue de trámite, pero lo ganó el Manchester City. En el caso del equipo de Santi Jiménez, chicos, el Feyenoord. Bueno, híjole, tristísimo. Perdieron hoy 1x3 en casa, en casa del Feyenoord. Dos autogoles, uno de ellos fue de Santi Jiménez. Tristemente metió autogol, ni modos. Es lo que hay, chicos. Y pues tampoco, ¿no? Ya el Feyenoord se despide de la competencia. Le queda en último partido. Y pues simplemente es trámite. Vamos a ver si ganan este partido para que Wiffer al menos tenga una mejora a 86 de momento. Pues nada para este señor. Siguiente lámina, tenemos aquí a Depol. Que bueno, el Atlético de Madrid, por otra parte, se clasifica octavos de final. Por lo tanto, Depol tendrá su media 88. La última mejora este próximo viernes. Bien por el Atlético de Madrid y bien por Depol. En el caso de Bruno Guimaraes, bueno, empataron contra el Paris Saint Germain. Todo se define en el próximo partido contra el Milan este día 13 de diciembre. Si lo gana el Newcastle, prácticamente Bruno Guimaraes tendría dos mejoras. La de 87 por dos victorias y la última de 88 por clasificarse. Vamos a ver qué sucede en esta última jornada. Todo puede pasar. Pasa el Milan, pasa el PSG o pasa el Newcastle. Vamos a ver qué pasa, chicos. La siguiente lámina y la última. Tenemos aquí a el City que está imparable. 4 de 4. El City dominó esta fase de grupos. Y bueno, Haaland ya de por sí tenía su última mejora de 94 desde la jornada anterior. Es decir, desde aquí, desde la victoria 3 por 0 ante el John Boyce. Así que Haaland ya no va a mejorar. Ok, chicos. Nada más y nada menos. Bien. Recuerda que los jugadores que no viste el día de hoy van a aparecer seguramente mañana y el jueves. Hoy solamente te mencioné jugadores de sus equipos que disputaron partidos el día de hoy. Muy importante. Así que mañana estate pendiente para que veas mañana qué pasa con el Madrid, qué pasa con el Napoli, qué pasa con esos equipos. Muy importante. Suscríbete y deja tu like para no perderte de ningún video. Claro que sí. Otra cosa muy importante y es que vi mucha confusión, amigos. Estas cartas, las Trueno, las Thunderstruck, Neymar, Vinicius y compañía, no mejoran por partidos de Champions ni Copa. Estas cartas únicamente mejoran por partidos en su liga doméstica. Lo aclaro y lo vuelvo a comentar porque vi hoy en el directo muchas dudas y gente pensando que de John, el SBC, Thunderstruck iba a mejorar. No iba a tener su más uno, pero no, chicos. Recuerden que estas cartas solamente son de liga doméstica. ¿Vale? Perfecto. Y bueno, amigos, hablando un poquito de otros temas, pues, ¿qué creen? Al parecer ya tenemos la filtración de las cartas del próximo evento radioactivo. Y bueno, hay nombres interesantes que me gustaría platicar contigo. ¿Vale? Vamos a ver por acá qué tenemos. Es muy importante aclarar que este post está hecho por una página llamada AC Food Trader y bueno, aparentemente está filtrando esto. Te digo, nada está confirmado, simplemente es una filtración. A ver qué sale, ¿no? Yo lo comparto contigo, obviamente, para platicar este asunto. Déjame bajo tantito. Listo, aquí estoy. Perfecto. Bueno, tenemos aquí las cartas más interesantes. Obviamente está por aquí Benzema. Está por aquí Lionel Messi, Valverde, Canté, Araujo, ¿no? Que son cartas que llaman muchísimo la atención. Tenemos por aquí a Cabarazkele, a Skriniar, Ericsson, Tarishka, Aubameyang, el señor Zaha, por ahí está Soboslai, esta chica Oswala, que es buenísima. Tenemos aquí a Sinchenko, Calitos, Vela, Dian, Kessie, Milenkovic, Mazraoui, Frankowski, ¿no? Déjame subo. Ay, perdón, ahí está. Tenemos a Frankowski, tenemos a Bardiol, tenemos a Wea, Nani, cuidado con Nani, Puki, Caicedo, Perisic, Puig y Shaqiri. Y en general el equipo, pues te voy a ser franco, ¿no? Se ve muy normalito, la verdad. O sea, no está mal, tampoco quiero que pienses que soy header, ni mucho menos, pero si es que este es el equipo, se ve muy simplón, la verdad, ¿no? Ya sabes que ya luego sacan campañas medio extrañas. Y bueno, habrá que ver si estas cartas radioactivas tendrán alguna forma de mejora o tendrán algún tipo de dinámica en play styles o qué sé yo, ¿no? Habrá que checarlo. Luego ves que meten, por ejemplo, dinámicas o mecánicas de mejora en pierna débil, filigranas, qué sé yo. Vamos a ver con qué se ingenia esta empresa eSports y estas cartas, ¿vale? Perfecto. Ah, pues mira, aquí lo menciona, de hecho, fíjate, dice, cada jugador va a dar dos puntos de química por su país, su liga y su club. Las estadísticas son predicciones. Está interesante, fíjate, qué buena onda. Muy interesante, o sea, en lugar de que dé un jugador de química en cada apartado, lo que es liga, nación y club, va a dar dos. Por eso es radioactivo, por la química. Vale, 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 vale. Ya todo tiene sentido. Ah, está bien, ¿no? Buen concepto. Me llama la atención, por ejemplo, Suala, ¿no? Que dará dos puntos, o sea, dos jugadores de química a Nigeria, la Liga F de España y el Barça. Me gusta. Buen concepto, buen concepto. Vamos a ver, ¿no? A ver qué tal, a ver qué tal viene. Según otra filtración, se supone que tendríamos una evolución radioactiva, que lo destacado de esto es que la máxima media permitida sería 86, ¿no? Cuidado con eso, porque ya podríamos empezar a meter cartas con media más alta. Pensando tal vez en Cristiano Ronaldo, no lo sé. El bicho, que es media 86. Vamos a ver, digo, estaría interesante, ¿no? Y ahí, digo, si te fijas, metieron por aquí a Talishka. ¿Dónde está? Aquí está Talishka y canté, ¿eh? Bueno, a ver. La química empieza a formarse en torno a Cristiano. Y además tenemos a Malcolm y a Octavio en Showdown. ¿No te parece eso, curioso? También se supone que tendríamos un player pick de icono base durante los radioactivos. La cosa empieza a ir mejorando, ¿no? Obviamente, entre más avanzamos en el tiempo, aquí en el juego, mejores cosas se empiezan a poner. Vamos a ver al final qué onda con este player pick, ¿no? De momento, simplemente es puro rumor y, bueno, parte de filtración. Veremos si esto sale, chicos. El ganador del jugador del mes de noviembre de la Liga Santander, o mejor dicho, la Liga eSports, es el señor Antoine Griezmann, damas y caballeros. Me encanta. Posiblemente venga este viernes, ¿no? Aunque EA no filtró el contenido del jugador del mes en la lámina que pusieron hace unos días. De hecho, aquí te la voy a presentar para que también tú sepas el contexto de lo que estoy hablando. EA generalmente da un preámbulo de lo que viene en la semana de contenido y aquí no hay ninguno que represente el player of the monde de la Liga eSports, de la Liga de España. Pero, pues, no sé. Igual a lo mejor se lo reservaron. Vamos a ver si sale esta semana o hasta la próxima. Yo espero que salga este viernes. Veremos qué pasa. Otro dato, complementando lo que te comenté acerca de la evolución radioactiva, es que según filtraciones, esta tendrá un diseño único y exclusivo, ¿no? Quitando el color verde que nos tienen acostumbrados, la única evolución de color que habíamos tenido es la de Food Champions, ¿no? La de que podías transformar cualquier carta a rojita de Food Champions. Y ahora esta sería la segunda, si no me equivoco. Vamos a ver qué tal viene el diseño. Digo, seguramente es amarillo. No está mal. Otra cosa importante, damas y caballeros, es comentar que las cartas FC Pro Life ya han subido de media. Ya mejoraron, chicos. Por ejemplo, Malen ya tiene su media 87. También tiene... Ojo el precio, ¿eh? Malen tiene un precio bastante de regalo y tiene cositas muy interesantes, ¿no? Digo, para tomar en cuenta, digo, para el amigo que apenas va comenzando este FIFA, perdón, este FC 24, digo, es una buena opción. No está nada caro. 4-4. También le pusieron, acuérdate, dos Sips. Una posición alternativa, ¿vale? Que en este caso, si no me equivoco, la posición alternativa sería extremo izquierdo, ¿no? Extremo izquierdo. Y también le pusieron otro playstyle. En el caso de Malen, le pusieron... No, te digo, mira. Le pusieron... Esa es la versión. Déjame ver, vamos a hacer algo para... Mira, a Malen FC Pro le pusieron el playstyle de Pase con Efecto. Porque su versión normal no lo tiene, ¿ya viste? No lo tiene. Tiene todos estos. Pero el de playstyle, perdón, el de Pase con Efecto no lo tiene. Así que, pues no está mal, digo, la carta se ve linda. Y bueno, habría que checar cada una. Lo que te quería comentar es que ya las cartas FC Pro Open, ¿no? Las cartas de los Pro Play, es estas cartas moradas, pues ya prácticamente tienen sus actualizaciones. De todas maneras, yo te lo puse en Instagram. Aquí te puse básicamente la lámina, las imágenes para que tú sepas qué onda con estas cartas. Malen 87, Renalody 87, Mane 89, Colomani 88. Y la única carta que uno pudo subir fue Jem Rau. Te invito a que nos sigas en Instagram porque ahí colaboramos también con el buen Crypto Coins. Así que ojalá puedas apoyar el contenido y darle like. Y bueno, mis amigos, llegamos al final de este video informativo. Ojalá te haya gustado, ojalá te haya entretenido. Y lo más importante es que te lo hayas pasado a toda madre. Muy bien. Yo me despido. Muchísimas gracias por apoyar mi contenido. Deja tu like si te gustó. Por favor, suscríbete al canal. Y nos vemos en la próxima aquí y también en Twitch. Adiós. Vámonos.